En este video les voy a mostrar cómo entarugar los encastres de caja y espiga para los caballetes del banco. Lo primero es decidir el diámetro de tarugo que vamos a utilizar, en este caso yo voy a hacer unos tarugos de 10 milímetros, en una planchuela de acero, esta es una planchuela de acero de 4 milímetros sin templar, no hace falta que esté templada, si es algo provisorio por ahí, si quieren un accesorio permanente, por ahí sí conviene templarlo, pero bueno, para salir del paso esto alcanza y sobra. En esta planchuela hice un agujero de 10 milímetros que es lo que me va a servir para terminar de darle la forma a los tarugos. Después corté unas tablillas de madera de más o menos 11 por 11 milímetros, 12 por 12, más o menos, lo importante es que sean un poco más grandes que el diámetro final que queremos para el tarugo. Y es muy importante que la fibra de la madera corra idealmente perfectamente de una punta a la otra, que no haya desviaciones, que no corra en diagonal porque eso va a comprometer la resistencia de este tarugo cuando lo usemos para trabar las cajas y las espigas. Después de realizar esta tablilla de madera, que es de sección cuadrada, cepillo las esquinas para crear un octágono. Luego empiezo a refinar la forma rematando las aristas que se van formando y lo voy llevando a la forma cilíndrica y acercándolo a la medida final y termino de darle la forma final forzándolo a pasar a los martillazos por el agujero que hicimos en la planchuela de acero. Gracias por ver el video.